Pessy tiene como la teoría, ella es una mujer muy empoderada en todas las cosas que hace y yo soy más en terreno, me encanta estar con la gente, me encanta estar viendo la necesidad también, hacer comunión, hacer comunidad, así que creo que haríamos un muy buen equipo. ¿Bajamos clases, Jairo? Bajamos clases. Oye, pero más allá de... Me gustaría conocerte un poco más. ¿Tienes dos hijos? Tengo tres. Tres niños. Tres niños y dos hijas del corazón. ¿Y estudiaste Derecho? ¿Estás trabajando actualmente? Estudié Derecho en mi alma mater, que es la Universidad de las Américas, donde mi meta sí fue la de ellos. Pero es tu meta, por eso. Claro. No, mis profes eran siete y yo, orgullosa de mi casa de estudio. Nada, pues... ¿Y hoy estás con trabajo? No, me tomé un año sabático para poder estudiar, para poder preparar mi examen de grado, que es un tremendo privilegio, por cierto. Sí, poder hacerlo. Tengo un privilegio de clase todo el rato. Claro. Pues, como buena feminista, uno reconoce sus privilegios. Sí. Feminista, hace ya unos años, empecé viendo unos videítos ahí de Irán Chuvarela, una chica que hace cosas por internet. Muy bien. Oye, Bessi, te quería preguntar, ¿cómo has visto la evolución de este movimiento? Porque ya llevamos una semana. Una semana en donde lo primero que se resaltó... Y partió siendo los 30 pesos. Claro, pero sabíamos que... Era la gota que... Eran 30. Claro, claro. Pero lo primero que se resalta, así cuando la gente sale a la calle, es como la criminalización de este movimiento. Así como todo saqueo, incendio, fa, fa, fa. Y de repente se empiezan a ver que hay familias, que siempre estuvieron las familias en las calles, que si bien pueden haber partido por los jóvenes, pero esos jóvenes iban respaldados por sus padres también. Y que una cosa son los actos de violencia, y otra cosa que es muy distinta es lo que está pasando en todo Chile. Ay, no sé. Es como... A mí, la verdad, yo condeno siempre los actos de vandalismo y violencia, pero yo siento que... Hubo un tweet muy bueno que decía, vamos a llegar a la Bastilla y le vamos a hacer a Luis XVI. Permiso, le vamos a cortar la cabeza. Como que todas las revueltas sociales tienen algún grado de violencia. La revolución de la Chauta, por ejemplo, en 1939, fue con violencia. Chile tiene una historia de violencia. Pero a ver, si tú, sin embargo, con tu llamado el día viernes hiciste un llamado a la no violencia, hiciste un llamado a la... Es como lo cuerdo y lo lógico. Exacto. Incluso destacaste a las familias de los carabineros, y que más allá de que ellos estén cumpliendo su rol... A ver, yo no estoy destacando la labor de carabineros. No, no, no. Pensaste en la persona en sí. A ver, te lo voy a explicar de la siguiente forma. Yo nunca voy a avalar que el Estado violenta a sus ciudadanos y ciudadanas. Claro que no. El deber del Estado es resguardar a sus ciudadanos. Sí. A sus habitantes, mejor dicho. ¿Ya? Ese es el deber del Estado. El deber primordial del Estado es resguardar los derechos humanos. El Estado y sus agentes son los que violan los derechos humanos. Las personas cometen actos de delincuencia. Por lo tanto, cuando alguien dice, ¡ay, los derechos humanos son los de los carabineros! Bueno, cuando alguien golpea a un carabinero es un acto de delincuencia. Cuando un carabinero dispara quema ropa a una persona, es una violación a los derechos humanos porque es parte del Estado y tiene función pública. Eso es como primera cosa. Por otra parte, yo jamás voy a permitir y jamás voy a hacer un llamado a que se violente a carabineros porque detrás del uniforme hay una persona. Exacto. Persona dotada de razón. Hay una familia. Sí. Más allá de eso, persona dotada de razón. La Convención Internacional de los Derechos Humanos dice, todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos dotadas de razón. Pero ves, cuando yo digo hay una familia, es porque ese carabinero gana 500 mil pesos. Claro, déjame terminar. Entonces, a lo que voy y lo que dije en The Clinic, de hecho, es que cuando nosotros tomamos la justicia por mano propia, no es justicia, es venganza. Y por lo tanto, como movimiento, nos hacemos un flaco favor porque nos convertimos en aquello que queremos destruir. Exacto. Ya, entonces, hay que hacer un reconocimiento histórico que todas las revueltas populares, a lo largo de toda la historia, han tenido violencia. Nadie llegó a pedirle permiso a Luis XVI para cortarle la cabeza en la guillotina. Por más que, claro. Por más que sea un acto condenable, pero se hizo. Nadie fue y le pidió permiso al San Nicolás II para hacer la revuelta bolchevique. Se dan cuenta, los rusos no le pidieron permiso a los nazis para tomarse a Alemania. Por más que no quisiéramos, siempre hay un estado de violencia. Costo. Siempre hay un costo cuando se hacen grandes cambios en lo social. El costo que hoy día se está pagando es que se saquen supermercados, que haya gente que haya muerto, que lo lamento profundamente porque el Estado no puede matar personas bajo ningún punto de vista. Y aquellos que son responsables deben entregarse a la justicia y el Instituto Nacional de Derechos Humanos tiene que tomar las medidas correspondientes y la Fiscalía debe investigar cómo corresponde, sin eufemismos. Porque la Fiscalía debe ser un órgano imparcial y deben dejar que la Defensoría Penal Pública actúe como corresponde. Porque, por favor, seamos claros y sensatos, las personas no son delincuentes, cometen delitos, son personas que cometen delitos. Los delincuentes, no, son personas que cometen delitos. Y en este país las personas cometen delitos porque el sistema las arrastra a cometer delitos. Pero respecto a eso podemos estar hablando... ¡Hora! No es posible sostener que... Primero, una cuestión básica. Delincuente es una persona que comete delitos, es la definición de delincuente. Y en segundo lugar, no se puede justificar la delincuencia por un problema de sistema. Sí, se puede. No, no tiene ninguna justificación. La delincuencia no tiene... Y te dicen, Juan, que los defienden. Estoy hablando de delincuencia. No se puede. No estoy hablando de su elevación, no estoy hablando de otros elementos que tienen que ver con la resistencia ciudadana, no estoy hablando con las manifestaciones. Estoy hablando de la delincuencia. Un acto de delincuente no puede justificarse por un problema social. No puede justificarse. No, no estoy de acuerdo con el motivo. ¿Y cómo se podría? A ver. Se puede explicar, pero no se puede justificar, que no es lo mismo. Yo sí lo puedo justificar. ¿Cómo? Soy mujer, las mujeres somos las más precarizadas dentro de la sociedad. La fuerza de trabajo de las mujeres es solamente el 43%. Ya. Yo tengo una familia detrás que me puede ayudar y que me puede proveer incluso un sueldo para... Ya, pero no hablemos de ti, hablemos de cómo vamos a justificar. Pero no, en general. Pero ve si... Déjame terminar. Sí. Yo puedo perfectamente tener una familia detrás y no tengo la necesidad de prostituirme o de vender drogas o de delinquir para mantener a mis hijos. Perfecto. Entonces, yo le estoy pidiendo un grupo social que no cometa actos de delincuencia, ya, pero que no tiene ninguna herramienta para subsistir dignamente. Entonces le pedimos a un montón de gente que sea poco menos que perfecta, que tenga hijos perfectos y que no están ahí con sus hijos. Perdóname. Perdóname, pero la gente que llega a un supermercado en un autoíptimo modelo para saquear un plasma... No me refiero a esa gente. Bueno, eso es un delincuente. Me refiero a una respuesta sistémica. Sí, pero también... Cuando la gente no tiene acceso a la educación, no tiene acceso a las oportunidades, cuando viven de allegados, cuando viven en departamentos de 50 metros cuadrados en condiciones infrahumanas, usted no puede esperar que la gente sea perfecta, me va a perdonar. Pero espérame, yo creo que lo que tú estás diciendo, si te sigo, que la gente que vive en condiciones precarias, que el sistema no le da absolutamente nada, ¿son ellos los que cometen delitos? ¿Eso es lo que estás diciendo? O sea, la mayoría de los delitos de hoy día son de la propiedad. Es que yo también no podría encontrar un... ¿Dónde viene su familia? Es cosa de revisar las cifras de la fiscalía. La idea no es un monólogo, la idea es que no competimos. Y por eso te digo que hay delitos de cuello y corbata. ¿Viste? Claro. Y que es súper discriminador el discurso finalmente, porque hay mucha gente que no se le ha dado la oportunidad y que se ha sacado la mierda trabajando y que no ha delinquido un solo día de su vida y que jamás ha pasado por el tribunal. Entonces, decir que porque no tienes justifica los robos. Y agregando lo que dice la Juli, y así como hay muchos que han pertenecido al sector privilegiado, también han abusado por medio del delito. Exacto. También son delincuentes. También son delincuentes. También son delincuentes. Entonces, delincuentes no es... Es que es un sistema completo. Es que delincuente al final, evidentemente, que es el que comete un delito. Y está en el sector alto que hemos visto. En la zona oriente. Porque son grandes protagonistas de esta crisis. Pero es el mismo sistema que te da la oportunidad. Pero por eso, pero en el fondo, no. A ver, ¿sabes lo que pasa? Ayer yo... Pero no ha tenido falta de oportunidades. Es que lo que yo te quería decir, Bessi, ¿sabes qué? Ayer en el tramo... Yo vivo en Colina y trabajo en Quilín. Y en todo el tramo llevé a mucha gente que estaba haciendo la fila y me fui conversando. ¿Sabes qué? Lo que más me impresionó es lo que me decían las... Era, por lo general, llevé gente de mayor edad. Hombres y mujeres. ¿Sabes lo que me dijeron todos? Que estaban cansados de escuchar en la televisión discursos que finalmente no contribuyen a nada. En el fondo, eso... Y ¿sabes qué? Les encontré absolutamente toda la razón. Porque yo entiendo tu análisis, pero yo siento que hoy en día no se necesita seguir analizando a través, en el fondo, como de enfrentamiento. Se necesitan soluciones. Y hemos visto como que esta pelea, hoy día, no solamente la estamos viendo en el Parlamento, la estamos viendo mucho en la televisión. En personas que yo encuentro que es súper valiente de tu parte. Me encanta la forma que tienes de hablar, pero al final la gente en su casa, común y corriente, que se tiene que levantar igual a las 5 de la mañana, para hoy día no demorarse dos horas, sino que tres horas para poder llegar a su lugar de trabajo, está cansada. Y necesita que avancemos un poquitito más. ¿Avancemos en educación entonces? No, no, no. Avancemos en esta ebullición social. Hoy día como que están todos aprovechándose de hablar, hablar, hablar. Pero se está haciendo poco. Entonces avancemos en vivienda, avancemos en educación. Pero si tenemos que avanzar, no lo entiendo. Demos a la gente oportunidades reales. Entonces como que no entiendo, a ver, de verdad. ¿Por qué seguimos permitiendo que los ricos se sigan sirviendo de la gente? No, por eso, si estamos claros cuáles son las demandas y yo creo que como país absolutamente todos apoyamos cuáles son las demandas de las manifestaciones. ¿Por qué seguimos permitiendo que el Estado sea subsidiario y en vez de hacer viviendas de calidad en donde las familias puedan tener bien a sus hijos, tengan verdaderos guetos? ¿Por qué seguimos permitiendo que hayan solamente una cantidad acotada de liceos emblemáticos cuando en cada barrio debiera haber una escuela de calidad? ¿Por qué seguimos permitiendo que las mujeres tengan que trabajar 12, 14 horas diarias en el retail en vez de estar con sus hijos, criando como corresponde a sus hijos? Pero a veces están mezclando todo en un... Pero a ver, a te pierdo, ¿puedo escuchar a Jairo? Todos estamos de acuerdo en el diagnóstico. Hoy día creo que no tenemos que avanzar en el diagnóstico, tenemos que avanzar en las soluciones. En las soluciones, a eso es lo que hago. Exacto, yo quiero apelar a un discurso un poquito más conciliador. Pero mucho de la vez se la ha conocido acá un poquito y también siento su lucha. Y también hay muchas personas que han vivido una desigualdad tremenda. Yo la viví, como ustedes saben, yo he contado mi historia. Yo soy de Maipullo, nací en una media agua. Sí. No has contado tu historia. Muchas carencias. Nosotros no teníamos ni siquiera un baño cuando nacimos con mi hermana. ¿Y delinquiste? No, por eso quiero ir. Nunca. Entonces no tiene que ver con la falta de oportunidades. No, no tiene que ver con... Sí, sí, o sea, también tiene que ver con la falta de oportunidades, Julio. Pero no es una justificación. No es una justificación. Creo que justificar eso en la falta de oportunidades que sí es una de las... Tengo muchos alumnos en zonas súper vulnerables en Maipú, Villa San Luis Cinco. Tú conoces para allá. Que estamos invadidos por narcos. Maipú, La Pintana. Tente alto. Y esa es la verdadera... Una gran parte también de lo que está pasando en nuestro país. Ellos son los que están llevando a nuestras nuevas generaciones a que lleguen a delinquir, a que busquen la vida fácil. No solamente la pobreza que ellos han estado viviendo. O sea, quiero apelar un poquito también un mensaje un poquito más conciliador para que encontremos una solución en algún momento. Claro, eso. Porque yo amo Chile. Y no queremos, insisto, no queremos romantizar el tema. Oye, puta, este cabrón ama Chile. Insisto, yo volví a Estados Unidos con mi señora que anda por ahí para poder hacer cambios de raíz. Y si mis alumnos están escuchando en este momento que porque ellos son pobres, que porque ellos nacieron vulnerables, van a ser delincuentes más adelante. Porque el sistema se los está permitiendo, tampoco creo que sea un llamado a que los pueda potenciar o beneficiar. Yo también amo Chile, pero a mí me tocó en mi práctica profesional, en la fiscalía, me tocó ver cabros que podrían haber sido excelentes cabros. Cabros que podrían haber sido, puta, haber sido lo que dicen querido en su vida. Y tú revisabas en el sistema para atrás y tenían, no sé, cuatro abusos sexuales cometidos por el abuelito. Institucionalizados. ¿Y qué hacían? Cometían robos con intimidación. Porque eran verdaderos sociópatas. Cabros que podrían haberlo hecho excelente en la vida. No, sí, pero también. Entonces, perdóname, al final del día... Bessi, Bessi, lamentablemente está ahí hablando... O sea, lamentablemente... Esa es la realidad de la mayoría de los imputados de RPA. Sí, pero lo pasa de que, a ver... Entonces, a lo que voy... El caso que tú acabas de hablar, lamentablemente, es que Bessi... Bessi, 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 ese es uno de muchos casos. Es que es transversal, lamentablemente. Así como, entonces, en el fondo no hay que sustituir... Bessi, 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 Bessi. Hay que invertir en cada una de las ciudades. Bessi, 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 la idea es escucharnos. La idea, o sea, nosotros partimos el primer día de este programa, diciendo, si no, no escuchamos nosotros, ¿qué se le puede pedir al resto? Si criticamos a los políticos que no se escuchan y que no escuchan a la calle, entonces, por favor, mantengamos el respeto y mantengamos nuestros tiempos, porque la idea es que todos puedan exponer. ¿Ves? Sí, lo que pasa es que cuando dices que es la realidad promedio de la mayor parte de los menores que están en el RPA, eso no es cierto. No sé. O sea, es parte, sí, es parte de una realidad. Niños abusados terminan delinquiendo con razones de pobreza, sí, y permite explicarse el fenómeno. Y yo te entiendo, sociológicamente tú lo puedes explicar. Lo que yo te quiero decir es que jurídicamente no lo puedes justificar, ¿me entiendes? Y socialmente tampoco, porque nosotros no podemos validar los actos de delincuencia. Aquí nosotros tenemos demandas sociales que uno, si la quiere definir corta, es más Estado, mejor Estado, ¿cierto? Y que el mercado no lo domine todo. Tú puedes sumarlo así. Pero independientemente de eso, ninguno de los llamados que nosotros podemos hacer tiene que ser un quiebre institucional, como bien decía el Libardo. Porque los quiebres institucionales, cuando uno exacerba la violencia, lo que lleva es un quiebre institucional. Y el riesgo del quiebre institucional es derivar en una figura política, como líder, donde uno lo que lleva es a populismo de izquierda o populismo de derecha. Y esos extremos, al final, el que termina sufriendo es la misma persona que nosotros hoy día queremos defender, que es al más desposeído, que es el que más necesita, y a nosotros mismos. Entonces, trabajemos, si todos estamos de acuerdo en el diagnóstico, te invito, igual como lo hace Jairo, a que busquemos la solución. Y la solución parte por escucharnos y entender también que hay otras posturas, que hay personas que piensan distinto. Y que no por eso son malas. Y que no por eso son malas. Y que el debate, el debate lo que genera es crecimiento. Es que el debate también, y es lo que se va a producir probablemente en el Congreso. O sea, aquí todos tienen que ceder. Sí. Todos tienen que poner de su parte, y en una negociación todos van a tener que ceder. Así es. Y quitar algo que ellos buscan, bueno, probablemente no se va a lograr todo, y probablemente no se va a lograr, los que quieren mantener todo igual, no lo van a lograr mantener todo igual. Van a tener que ceder a ambos.